El sol Si tú tenés fe, mañana hallarás a todos y tú le das solución Cuando un día amanece, miedo y triste, la cabeza levantó y digo así Si tú tenés fe, mañana hallarás a todos y tú le das solución Mañana te quiero, mañana no puedes quedarte Más Este camino que ves, es el camino a seguir Venga, corre, subo, brinca, sigue las ideas cansar Este camino te va a llevar, a donde quieras llegar Amarillo, campo y fricioso, amarillo está aquí Ya voy a ver al mago, al mágico mago de Oz Es el más sabio mago que hay, que nadie conoció Su fama de mago se divulgó por todo el mundo de ilusión Y con su magia hace solo el bien Y con su poder quitará el mal Ya voy a ver al mago, al mágico mago de Oz Por fin el triunfo llegó Y la maldad se acabó Damos frutos sin parar, hasta el castillo llegar El mago vuelve a mago, a todo lo que hay, que nadie conoció Y la esperanza de alcanzar por fin Lo que hemos hecho con tu amor Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz Es el más sabio mago que hay, que nadie conoció Y el mago se devolvó, a todo lo que hay, que nadie conoció A mi mamá de gran valor Y yo voy a tener mi corazón A que se vuelve a regresar Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz Supercalifragilístico espiral y Oz Aunque a los vecinos son agendosos Que lo dicen con flídez de juzga talentoso Supercalifragilístico espiral y Oz Donde vivía mirándole, 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 mirándole Por sentir vida la verdad cuando la chica yo Mi padre no la hizo por suena y me dejó Pero luego la palabra que lo decía aprendí Más largo verbo nunca ir y se pronuncia así Supercalifragilístico espiral y Oz Aunque a los vecinos suena el regozo Que lo dicen con flídez de juzga talentoso Supercalifragilístico espiral y Oz Donde vivía mirándole, 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 mirándole Luego Puerto Domingo del día en donde les pascó Pero ella su palabra licenciosa se me llamó Y a los Príncipes y Marajas que solía encontrar Les usaba la palabra que se invitaba a cenar Supercalifragilistico espialidoso Aunque ya lo oí decirlo suena hembredoso Quien lo dice por vida este busca talentoso Supercalifragilistico espialidoso La vida, la vida, la vida Supercalifragilistico espialidoso Supercalifragilistico espialidoso Supercalifragilistico espialidoso ¡Súper cales, ángeles, chico espialidoso!